Gracias, saludos. Y los vendedores de libros en el Paseo de la Lectura en la Avenida Duarte dicen que es tradición que los textos escolares aumenten cada año. Esta es la principal plaza de venta de libros usados y nuevos en Santo Domingo, a donde acuden miles de padres, algunos a canjar los textos escolares y otros a buscar precios baratos. Pero todavía está lenta la comercialización, según los libreros, quienes admiten que se han producido aumentos como cada año. Los libros todos los años suben de precio, siempre les suben un 10 y un 15 por ciento. Pero nada, tenemos buenas expectativas, tenemos buenos precios, tenemos los libros para que cuando el cliente venga los encuentre aquí. El libro que costaba 1.200 ahora vale 1.300, pero uno aquí a los clientes les rebaja un 10 por ciento, a nosotros nos dan un 20. Les bajamos un 10 y nos quedamos con un 10. Los libreros de la Plaza de la Lectura atribuyen la lentitud en las ventas a la falta de circulante, pero confían en que en los próximos días la situación cambie positivamente. Esto ya para estos tiempos llenos, que aquí no cabe la gente, mira cómo está esto, el paso de la lectura, que todavía todo eso que tuve para dejar un empleado, ayudante, tú ves. Entonces, un ejemplo, el otro año, yo calculé este sábado qué pasó, refiriéndolo con el del otro año pasado, el sábado. Yo vendí el otro año 18.000 pesos el sábado, este sábado vendiste a 1.800 pesos. Pero esperamos que los padres vengan a ayudarnos, nosotros los ayudamos a ellos, aquí cambiamos, compramos, los ayudamos, recibimos los libros usados, les intercambiamos, les damos un por ciento de los nuevos, estamos a la orden que vengan. Hace más de 10 años que esta plaza de la lectura funciona, y en la misma, más de 60 libreros ofertan textos escolares a precios atractivos, según padres que acuden con sus hijos, y quienes aseguran, las rebajas que reciben en ocasiones, significa más del 50 por ciento. El año escolar 2018-2019 está pautado para iniciar el próximo día 20 del presente mes de agosto. Retorno con ustedes al estudio, Martina Espinal les informó.